En el próximo capítulo de El Pacto. Tu abuelo me ocultó información. Mire, Gancedo, lo que no entiendo es por qué los diarios se compraban las acciones entre ellos. En el estatuto de papel integral había algo llamado Pacto de Sindicación. Bueno, yo recibí la orden de no moverme de al lado suyo. Donde usted va, yo voy. Te amo. Yo te amo. Este jueves, por Gente B.